Buenos días a todos. Hoy vamos a conversar sobre Chile, que este domingo tiene un plebiscito constitucional muy importante y está con nosotros Javier Silva Sala de la Fundación Ciudadana Austral. Javier, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno Javier, lo de Chile es digamos un proceso muy largo, si uno quiere resumir pues diría que cuatro años, pero yo diría que eso va mucho más allá, con muchas votaciones, intentos, yo creo que como siempre la izquierda, a mí me parece que la izquierda tiene una fuerza de voluntad increíble, han intentado una y otra vez cambiar esa constitución y a pesar de que en el 2022 se hace la votación y la gran mayoría, el 61%, rechaza ese intento de nueva constitución, pues ahorita vamos a ver un nuevo intento de una nueva constitución, pero creo yo que es muy complicado el panorama en Chile, o por lo menos para la gente afuera, veo mucha gente confundida porque hay gente de derecha que dice hay que aprobar, hay gente de derecha que dice hay que rechazar, entonces un poco yo sé que esta introducción es un poco para decirle a la gente que sabemos que es un poco complicado entender desde afuera de Chile, un poco de alguna manera simple y rápida el contexto de cómo llegaron a esto y de lo que va a pasar el domingo en ese plebiscito constitucional. Bueno, y hay otros que no estamos ni a favor ni en contra, así que también hay muchas, es la diversidad de Chile, yo creo que nos hemos vuelto locos como siempre decimos en estos videos porque estamos, es muy extraño ver que primero aquella derecha que siempre defendió la constitución, que es que estuvimos juntos diciendo que el problema de Chile no era la constitución cuando estábamos, cuando éramos víctimas del terrorismo, cuando sufrimos el golpe de estado postmoderno en octubre del 2019, algo le pasó a esa derecha y que hoy está defendiendo cambiar la constitución, quiere cambiar la constitución. Y otra derecha que se mantuvo y que quiere mantener la constitución, creyendo que con eso también Chile se salva, a mi juicio no se salva ni cambiando la constitución ni no cambiándola, porque en el fondo Chile tiene un problema más grave, que no es la constitución. El problema de Chile es que no se valida el estado de derecho, en Chile no hay cómo hacer valer el estado de derecho y eso da lo mismo. Si lo dice una constitución escrita en el año 2005, firmada por el expresidente Ricardo Lagos, o lo tiene una constitución actual. ¿Por qué hay una derecha que está en contra de esta actual constitución? Es básicamente por cuatro o cinco puntos. Primero, porque se mantiene y se profundiza el aborto, algo que lo ha dicho incluso la vocera de la opción de la favor, Paula Daza, que fue subsecretaria de Salud del gobierno de Sebastián Piñera. Hay videos de ella indicando que efectivamente el aborto no va a cambiar con la nueva constitución. Segundo, porque se establece el estado social y democrático de derechos y eso en el fondo lo que significa es la ampliación progresiva de derechos sociales y consolidar el estado de bienestar, que ya en Chile tenemos un estado que empieza a crecer y a crecer de carácter, digamos, asistencialista. Bueno, esto lo va a consolidar. Y también está todo un tema que viene, digamos, con las igualdades sustantivas, tanto de pueblos originarios, pueblos indígenas, donde se le reconocen derechos colectivos. Es decir, en eso hay algunos puntos que se mantienen con la propuesta que los chilenos rechazaron en septiembre del 2022. Y además se consagran desigualdades en términos de género porque dicen que las mujeres van a tener el mismo sueldo que los hombres y que meten la mano en la urna, perdón, en la cámara, claro, en la urna para los votos y hay paridad de salida también. Es decir, en los cargos públicos y van a presionar para que exista paridad en los directorios de las grandes empresas. Es decir, es una agenda, en el fondo, que no tiene nada que ver con el ideario actual, moderno de la derecha y que por eso hay gente que está de derecha que está en contra. Y la derecha que está a favor, simplemente está a favor, a mi juicio, porque fueron ellos los que ganaron el Consejo Constitucional en mayo de este año, fueron mayoría y en un afán revanchista respecto a lo que sufrimos los chilenos en el periodo anterior, la temporada anterior constitucional, hacen lo mismo pero de signo contrario. Es decir, le imponen una determinada agenda que en el fondo es un híbrido entre una agenda de carácter socialista y una agenda que quiere ser conservadora o que quiere tener algo de liberal, pero que en el fondo no consagra ningún valor liberal que uno pudiera decir es necesario votar a favor por esta Constitución. ¿Y por qué yo no voto en contra? Básicamente porque el en contra significa no sentarse a discutir de fondo lo que de verdad necesitamos en Chile. Y esa yo creo que es una de las grandes deficiencias que tiene este proceso, pero bueno. Y además, en mayo del 2023, cuando se eligió el Consejo Constitucional, quienes redactaron este texto, la Constitución que la tengo aquí, hubo 2,6 millones de chilenos de un padrón total de 15 millones, 2,6 millones de chilenos votaron nulo o en blanco. Y si eso lo comparamos con fuerzas políticas, el nulo y el blanco en Chile, respecto a la última elección que tuvimos, es la tercera fuerza política en Chile. Así que igual hay que ponerle ojo a ellos porque en Chile el voto es obligatorio y es gente que de partida no se pronuncia en las encuestas y que va a votar un domingo en la mañana, que es bien incómodo ir a votar, además con calor en el norte o te puede tocar lluvia en el sur, pero es incómodo, una semana antes de Navidad, es decir, es todo mal. Y ahí puede pasar algo con esos 2 millones y medio de chilenos que son la tercera fuerza, o que somos la tercera fuerza política de este país y que en alguna medida podemos inclinar la balanza para uno u otro lado o obtenerse como la vez pasada. Sí, Javier, eso es muy interesante, esos 2 millones, porque yo creo, bueno, ya me dirás tú qué piensas, pero recuerdo que en ese momento cuando se habló de ese voto nulo y la importancia de ese voto nulo, yo lo que pensé, bueno, seguramente es gente que no entiende qué hay de un lado ni qué hay del otro, no entiende qué tiene que ver, pero cuando ve la ridiculez de todo lo que vimos en esa época, porque para la gente que no se acuerda, vimos estos constituyentes disfrazados de muñecos, uno que se inventó que tenía cáncer para poder quedar, un circo tomado completamente por la izquierda haciendo un circo, yo supongo que esos 2 millones dijeron no sabemos nada, pero entre algo nuevo y lo que ya tenemos, cuando vemos un circo, pues creo que preferimos no decir nada. En este momento, con esa elección de esa, digamos, derecha que ganó mayoría, por decirlo de alguna forma, ¿tú cómo crees que vaya y que de pronto hizo ver este proceso más serio que lo que fue ese proceso del 2022? ¿Tú cómo crees que esté viendo eso, esos 2 millones de personas que en ese momento votaron nulo, si esto tiene más credibilidad y eso puede ayudar a que de pronto esa gente se decida por esta nueva constitución y de pronto diga, bueno, ya tantas veces, tantos intentos, pues será. Claro, nosotros estamos en la tercera temporada constitucional, partimos en el 2016 con Michelle Bachelet, hemos gastado algo así de 200 millones de dólares en burocracia para los procesos constitucionales de nuestro país, hablando de un país subdesarrollado de Sudamérica y por tanto 200 millones de dólares no es fácil gastarlo, o es muy duro gastar 200 millones de dólares solamente para que después de ocho años sigamos discutiendo qué constitución queremos. Yo creo que la gente hoy de partida sigue estando escéptica al poder, creo yo, esos 2.600.000. Capaz que vayan a votar y que voten a favor o en contra, no lo sé, es lo que vamos a ver el domingo a eso de las 8 de la noche, pero hasta ahora todo el proceso, que si bien se mostró serio, se mostró de cuello y corbata, se mostró con buenos modales, hablando un buen castellano, entendiéndose, con gente bien peinada, etcétera, etcétera. No, Pikachu. Sin Pikachu, sin corpóreos, sin gente que se hace pasar teniendo cáncer, sin gente votando desnudo, desde la ducha, en una comisión, claro, no fue eso. Pero en el fondo, en el fondo, como he dicho yo por ahí, claro, si bien el gobierno puede perder, o sea, yo creo que el gobierno pierde, cualquier opción que gane va a perder el gobierno, es una derrota del gobierno, pero es una victoria para la izquierda. Aprobar esta constitución es una victoria para la izquierda porque se constitucionalizan aquellos valores y deseos que ellos siempre han tenido. Y me tomo acá de una de las palabras de Natalia González, que fue una integrante del comité asesor de esta convención. Esta convención era mixta, tuvo una parte designada por las cúpulas políticas y otra parte elegida por el pueblo. Y entre los designados por las cúpulas políticas está la figura de Natalia González. Y la nombro con nombre y apellido porque va a ser muy fácil para quienes estén viendo, buscarla el dato que les voy a dar sobre ella. Ella señala en un titular de prensa que la izquierda estaría muy orgullosa de aprobar esta constitución porque en ella se plasman las ideas de izquierda. Eso como parafraseando lo que dice Natalia González. Y Natalia González resulta que es del comité asesor del lado de la derecha, perteneciente al Instituto Libertad y Desarrollo, conocido internacionalmente, por la red Relial, por la red Atlas, etc. Entonces, si desde la gente de la derecha están diciendo que la izquierda debiera votar a favor de esta constitución porque son las ideas de izquierda, para quienes son de derecha el mensaje es claro. O sea, el mensaje es mejor restarse, mejor no votar o mejor votar en contra porque en el fondo lo que vamos a hacer al aprobar esta constitución el día domingo vamos a estar creando al menos 10 nuevas instituciones, vamos a tener que discutir al menos 30 leyes y vamos a, en el fondo, a entrar en un proceso de incertidumbre, de jurisprudencia y ahí entran los abogados con todas sus discusiones e interpretaciones de la normativa y que nos va a tener ahí nuevamente empantanados en discusiones en un congreso donde la derecha que redactó este texto no tiene mayorías. Entonces, nuevamente, entramos ahí en una discusión de nunca acabar. Entonces, es por eso que la favor no es algo que, claro, tuvo buena forma. Efectivamente, en el proceso uno no puede desconocer que no hubo buena forma al momento de plantear la idea del debate, la discusión, pero en el fondo son ideas de izquierda y lo dice una asesora constitucional de este consejo que es de la derecha y ahí yo creo que no sé qué van a hacer ese 2,6 millones de chilenos que hace unos cuantos meses atrás fueron a votar, se levantaron, pero votaron nulos. Javier, explícanos un poco la posición de la izquierda porque así como es difícil entender la posición de la derecha que está dividida, también es difícil entender la posición de la izquierda. Algunos diciendo esta constitución es escrita por la derecha, hay gente de izquierda ahora defendiendo lo que antes llamaban la constitución de Pinochet. ¿Cuáles son esas diferentes posiciones de la izquierda y cómo analizas tú, digamos, cuál sería el mejor escenario para la izquierda? A ver, la izquierda se mueve, a mí me gusta estudiar la izquierda o interpretarla a partir de una matriz leninista y lo que sería para esta elección sería dos pasos atrás, uno adelante, en el caso de Lenin. Ellos en el corto plazo pierden, están derrotados, es decir, ganan la favor, se queda la constitución que diseñó el equipo de la derecha, ganan la en contra y se mantiene, como dices tú, la constitución que ellos han querido cambiar desde siempre, digamos, desde que se promulgó y por tanto, como sea, es una derrota para la izquierda electoral en el corto plazo. Pero en el largo plazo la izquierda sigue operando y la izquierda es táctica y en eso es muy inteligente en el fondo porque si bien se hace un repliegue y un repliegue, ¿dónde va a aceptar una derrota electoral? Porque ya es la derrota electoral, digamos, si hay dos opciones y cualquiera de los dos pierde derrota para ellos, es una derrota electoral. Pero a pesar de estar en derrota electoral, es táctica y se unió al en contra toda vez que entiende que es una posibilidad de dar dos pasos atrás para quizás el paso siguiente adelante que tienen que dar, lógica de Leninista, lo van a dar mucho más fuerte y van a golpear mucho más fuerte a la constitución. El tema es que vamos a tener nuevamente a la derecha porque entendamos que nosotros esta tercera temporada constitucional la tenemos gracias a los partidos de Chile Vamos, a la derecha tradicional, a la derecha que es piñerista, si la queremos poner en una matriz más presidencialista, que firmó un acuerdo para desconocer el resultado del 4 de septiembre del 2022 donde se rechazó la propuesta constitucional y abrieron esta tercera temporada. Entonces la izquierda sabe que puede contar con esa derecha en caso de ir a hacer un ataque a la constitución, lo tiene claro. De hecho ya hicieron cambios constitucionales donde la actual constitución, esta que tengo acá, que es pequeñita, ahí parece que se ve, la actual constitución se cambia ahora en el Congreso con el 57% del Congreso y esta se cambia con el 60%. Es un 3% que no es mucho, son 4 o 5 diputados, 4 o 5 congresistas, pero que en el fondo hoy no los tiene la izquierda, es decir, hoy no puede cambiar esta constitución con el 57%, requeriría los votos de la derecha piñerista o de la derecha ya más conservadora, pero tampoco va a tener para este. Pero la izquierda sabe y eso es claro, hoy no los tiene, pero en función de cómo vayan moviendo ellos las piezas, lo más probable es que los puedan tener y es por eso que se van al en contra, pero el a favor en el largo plazo también es una victoria para ellos, es decir, en el corto plazo es derrota, pero en el largo plazo cualquiera de las dos opciones es victoria para ellos. Es decir, que lo que tú crees es que van a seguir intentando una nueva constitución. Es que eso no, eso está en el ADN de la izquierda en nuestro país y no va a cambiar, no, ya estamos en tercera temporada, no va a cambiar y lo van a hacer de alguna forma, pero ellos saben que pueden contar y que pueden manipular a la derecha piñerista, porque ya lo han hecho. Sí. Javier, esto un poco más pregunta informativa porque obviamente ya nos has hecho un análisis de un poco de tu punto de vista y de lo que hay detrás más allá de sea cual sea la constitución del problema que tienen detrás. Pero si tú tuvieras que decir entre los dos textos cuál es más de izquierda, o sea, intentando simplemente informar a la gente, ¿qué dirías? A ver, en el artículo, en el artículo, acá podemos, podemos entrar a leer, podemos entrar a leer cuál es más de izquierda y el artículo 1 en el inciso 3 de la que vamos a votar el domingo, dice el Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, qué sé yo, entonces, en el fondo, este va hacia los derechos sociales y que son progresivos y que no son regresivos. En el fondo, acentúa, profundiza un Estado de bienestar que con esta Constitución que es mucho más liberal, ya se instaló, ya se instaló, entonces, por tanto, si ya se instaló con esta que era liberal, imaginémonos qué va a pasar cuando tengamos la nueva, es decir, si hay que ir sopesar cuál es más de izquierda, cuál es más de derecha, esta es mucho más de izquierda, y sí, y es muy extraño porque este texto nadie lo anda difundiendo, nadie lo anda comparando porque en el fondo el plebiscito es de este texto, pero en relación a este, es decir, estamos a favor o en contra de este texto, a favor o en contra, pero en relación a este, y este, es el que la gente no ha leído, tenemos aquí, a mí me encanta esta Constitución básicamente porque tiene, hay un artículo que es el artículo 19 de derechos y de libertades, de libertades principalmente que es poesía pura, sin ser abogado es poesía pura, eso no está acá, no está acá porque no es liberal, qué sé yo, porque intentan ser como de consenso y busca avanzar y todo, y este tiene cosas muy fascistas, usted tiene cosas muy fascistas que yo la tengo marcada acá, que es, que ahí me da miedo en el fondo, que es el artículo 37 que habla que todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente, asimismo deben honrar a la tradición republicana, defender y preservar la democracia, observar fiel y lealmente la Constitución y la ley, y qué pasa si la democracia se convierte en inmoral, se convierte en una tiranía, tengo que seguir estando obligado a honrarla y ahí se genera todo un tema a partir de este artículo que el Estado obliga a los ciudadanos a comportarse conforme a una religión de Estado en el fondo, que es la que ellos van a imponer. Sí, Javier, ya para ir terminando, no me lo dijiste directamente, pero entiendo que entonces tu voto va a ser nulo. No, yo no voto ni a favor ni en contra. Ok. Yo voto por la libertad, yo creo que debiéramos estar discutiendo este tema de libertad más que de textos positivos respecto a constituciones. Chile se quedó muy atrás en un tema, no estamos discutiendo de verdad, nadie discute sobre el futuro, nadie está hablando cómo vamos a ver, cómo vamos a hacer Chile en el futuro, en la sociedad del futuro, mejorar la educación, estamos mal en los rankings de la OSD, cómo vamos a hacer para el crecimiento económico, no estamos hablando de eso, lamentablemente esa discusión la perdimos, Chile hace una década que no tiene crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, eso es grave y eso no se discute hoy, entonces, claro, entre estar discutiendo esto que es como, es un texto, pero no estamos discutiendo las cosas de fondo, la trascendencia de nuestro país, lamentablemente eso hace que uno, digamos, yo no voy ni a favor ni en contra, porque en el fondo es entrampar una discusión que no deberíamos estar dando. Pero ni a favor, ni en contra, ¿tú crees que no vas a votar? No voy a votar. O sea, que tienes que pagar una multa. No, no porque voy a carabineros, a la policía, y ahí uno hace, en este país todo es posible, todo es posible. Ok, ok, Javier, yo entiendo, entonces tú identificas eso como una especie de voto protesta. Absolutamente, es un voto, es un voto de decirle a la elite política que nos puso en esto, los políticos nos pusieron en esto hace cuatro años, y no hay que validar a estos políticos, no hay que darle, darle un voto a favor o en contra, de hecho, ellos ganan plata, ganan dinero, si yo voto a favor o en contra, porque los partidos políticos que están a favor o en contra son financiados por el Estado, entonces, ni siquiera le voy a dar dinero a ellos por algo que ellos nos metieron acá en este problema, y ahora ellos, que tienen un 4% de apoyo en las encuestas, nos dicen que tienen la solución. La verdad es que no corresponde en este caso. Ok, entiendo. Javier, esa posición ya la he escuchado en un par de personas conocidas en Chile, y la pregunta es, primero, ¿qué tan fuerte es esa posición? O si es algo que muy pocas personas dicen, pero porque te digo, lo he escuchado en un par de personas conocidas en Chile, y lo otro, preguntarte, ¿no crees que esa posición de, ok, no voy a votar o los que dicen voto en blanco es abrirle el camino al riesgo de que aprueben una constitución aún peor, como decías antes? Es que va a pasar igual, va a pasar igual y en el fondo si uno quiere cambiar el futuro de este país y queremos discutir de futuro, da lo mismo qué constitución tengamos, o Chile en el fondo sigue estando en el camino de servidumbre independiente de la constitución que tengamos, porque no es la constitución la que marca la diferencia, ese yo creo que es el punto, la elección del domingo no marca nada, no marca, no es un punto de inflexión, no vamos a ser mejor en 10 o 5 años más o en 15 por A o por B para favor o en contra, no va a cambiar nada, en el fondo es algo intrascendente la discusión que estamos dando toda vez que la discusión de fondo nadie está en esa discusión de fondo, nadie está por la libertad, nadie está por ideas que pudiéramos tomarlas independientemente de cuál constitución, si aquí en el fondo es cómo hacemos para sacar este país adelante que hace 4 años que vive una pesadilla. Sí, bueno Javier, sobre eso y esta sí la última pregunta sobre eso, preguntarte cómo está un poco a nivel general para la gente que está fuera de Chile, cómo está en general el ambiente político en Chile, crees que hay, podrías decir que esa derecha tiene alguna oportunidad de alguna forma de colaborar en algo, de mejorar en algo o lo único que ha hecho la derecha es empeorar en estos años mientras que la izquierda tomó el poder. La derecha traiciona, la derecha es una derecha traicionera en este país, que llega con un discurso que cautiva y que gana elecciones y que luego, como decimos en Chile, se da vuelta la chaqueta, en el fondo traiciona y ahí es probable que este domingo el chileno que ha demostrado tener buena memoria, porque antes nosotros decíamos que el chileno tenía mala memoria cuando votaba, pero ya en el último tiempo hemos visto que tiene buena memoria, es probable que el chileno castigue esa derecha que con cantos de sirena embaucó hace un tiempo atrás, muchos le creyeron y que hoy está por una constitución de carácter que digamos que acelera el proceso socialista que viene viviendo Chile. entonces hay un desafío ahí detrás de cómo ser siempre escéptico al poder que yo creo que esa es la clave y que no lo tuvo la derecha, no la ha tenido las derechas que han ganado desde el 2010 hasta ahora en nuestro país. Pero cuando dices que castigue a la derecha ¿cuál es la opción para castigar a la derecha? ¿Te estás refiriendo que van a votar a la izquierda o que van a votar? Es que, a ver, la derecha pierde la derecha o sea, todos ganamos todas las derechas ganan con el a favor o en el contra pero hay una derecha que es mucho más revanchista que está con un discurso mucho más violento para quienes yo estuve por la opción en contra creía que era como el camino pero luego de reflexionar cambió un poco y tratan bastante mal porque si uno está en contra porque no es la religión oficial porque no estás llevando lo que dicen los líderes y entonces eres una apóstata etc. entonces esa derecha puede ser castigada ya sea con un voto blanco con un voto nulo o con un voto en contra hay otra derecha que es un poco más más consecuente que no es de primera línea que no es tan de elite de cúpulas partidarias que está dando la pelea por el en contra que yo lo encuentro legítimo tanto como como no darla por ningún lado digamos o sea, como no calzarse ni por favor en contra y que ha sufrido mucho esa derecha que está también por el en contra que la tratan de comunista porque votan como los comunistas y no son capaces de reflexionar digamos la lógica que hay detrás de por qué votar en contra a mí me parece mucho más lógico si alguien es de derecha que vote en contra que vote a favor por ejemplo encuentro más lógico eso porque yo también pensé eso en algún momento votar en contra pero esa derecha hoy la están tratando bastante mal y la y la están excluyendo y no entendemos que somos un país y que el día lunes vamos a ser todos parte del mismo país y que vamos a tener que trabajar para sacar adelante este país porque el socialismo por a favor o por en contra va a seguir calcomiendo las bases de nuestra institucionalidad bueno Javier pues muchas gracias por toda esta explicación y seguro seguimos hablando a ver qué pasa después de domingo en ese plebiscito gracias muchas gracias